Grupo Cero, Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Gracias por ver el video. Vamos a comenzar a estar de mi otra. Vamos a comenzar a estar de mi otra. Vamos a comenzar a estar de mi otra. Mi bella niña que te acompaña a mi canto. Entre sierra los ojos y salta sobre la tierra. ¿Qué estás poniendo por fuerza? ¿Qué estás poniendo por fuerza? ¡Para vibrar la prueba! No tenga miedo mi niña, estamos en una fiesta. En el danzar de los muertos, la muerte siempre se frena. La muerte se aleja y la nueva vida viene cuando ella mueve las caderas como un ave del desmay. Ella baila que te baila sin importarle una mierda a todo lo que sufro yo. Ay, 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 mi niña, baila que te baila. ¡Pum, pí, pum, pum, pum! ¡Pum, pú, pum, 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 pum! ¡Mueve tu cuerpo, niña! ¡Mueve tu cuerpo, niña! ¡Voy su maldito! ¡Vamos! ¡Muy bien! Bueno, estoy agotado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¡Hasta la próxima semana! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué agotamiento cerebral que tengo! ¡Dios mío! Un chiste, ven a contar un chiste. ¿Te llaman por teléfono? No, voy a compartir. Compartamos, che. Este de que se ocupa la salud pública. ¡Eso! ¡Qué conferencia que se mandó ayer! ¡Bien la postura, no! ¡Basta, basta! Incluyendo a todos y a todos. ¿Qué? Incluyendo a todos, profesionales. Inferno. Salgo. La abuela se me olvidó. ¡Vaya abuela! ¿Qué tal? Se va a reprender. ¿Y una conferencia por la iglesia? Sí. Si estamos en el desierto, nos moría de sed, ¿eh? Sí. Menos mal que estoy acá en la ciudad. O sea, una condolencia para la gente de Canarias. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Nos está derrojando el volcán. Hoy a la mañana decían que se había abierto otra becha. Yo no sé qué carajo pasa con la naturaleza. Y pensar que el hombre piensa desde hace mucho tiempo, desde cuando yo era chiquito, hace mil años, que el hombre había dominado la naturaleza. Es una coloma, no me lo han dado. Casi. ¿Qué? Que siempre es casi. Casi, claro. Casi dominado. Las mujeres casi dominadas son las mujeres que estén aquí. Por eso que la naturaleza está casi dominada. Por eso hace el quilombo que hace. Dios mío. Por las mujeres. Y ayer estaban esperando inundaciones. Pero no llovió mucho, ¿viste? Se equivocó la paloma. Bueno, menos mal, ¿no? No, pero lo de paloma es brutal, o sea, es una bola de fuego de 20 metros así. Y arrasaba las casas. Se las comía, se comía un pueblo entero. Cuatro kilómetros. Qué corto. Ahora, bueno, el volcán está bien, pero yo digo, ¿por qué dejan construir casas en la ladera de una montaña que está el volcán arriba? Cosa de locos. Es toda la isla volcánica. ¿Qué? Que toda la isla es volcánica. Y bueno, ¿y por qué eres capitada? ¿Por qué no se vienen a España? Sí, a España. Es por ahí, en el éxito. El primer cartel, el primer cartel que vi en Canarias fue, fuera Godos de España. Sí, sí. Grande, un cartel grande, no sé me acuerdo que lo vi. Pero fue el primer cartel que vi. Y yo en Suiza vi, no turcos, no españoles, en la zona vieja, hace cuarenta años. ¿Qué dijo? No turcos, no es de Suiza, ponía no turcos, no españoles. No españoles, perdón. Eso. No turcos ni españoles. Carolina, Carolina, se compró una pelotita amarilla, amarilla, se compró una pelotita. La madre está triste. Y ahora la nena empieza a caminar y la abandona. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Oiga qué dice? Alejandra. ¿Qué dice? Ah, bueno, pero ahora ya. Bueno, a ver qué quiere ya ahora. Coche tenemos. Vale. Bueno, a ver, Virginia. Sí. Voy a conciencia pura, que perdí tu amor, nada más que por salvarte, hoy me odiás. Y sos feliz, me arrinco no pa' llorarte, yo no sé, si el que te tiene así se lo merece, yo no sé. Que la miseria cruel que te ofrecí, me justifica haberte hecho una reina, hoy día mejor, lejos de mi sol. Ay, no sé de mi vida. De mi vida, hoy día mejor, lejos de mi vida. Yo meİn fracazao, y en mi caída me encontré con Carolina. Sí, estás haciendo un montón de música Saludame, saludame un poco ¿Sabés lo que es el dinero, Carolina? ¿Sabés lo que es el dinero? Te doy 100 euros por una sonrisa Pero usted era de tu mamá Pasta en la pasta Eso es más saudita, ¿eh? Invita a la Marquesa a que nos cante un támora Marquesa del Tango Por favor, al escenario ¿Cuál vas a cantar? Justo el 31 ¿Y el micrófono? Sí, un segundo ¿Qué negra está vestida? Bueno, creo que sí Pues que se desnude Carolina A ver otra sonrisa, Carolina No se deja quitar el chupete El chupete de la pelota Bueno, estamos listos Con todos ustedes La Marquesa del Tango La Marquesa del Tango Elena Trujillo ¿De dónde vienes, Elena? De Andalucía Directamente de Málaga ¿Y sabes para dónde vas? Para ministra de salud pública Pobrecita, ¿no? Hace cinco días Loco de contento Vivo en movimiento Como un carrusel Ella que esperaba A morarme el uno Justo el 31 Yo la madrugué Me contó un vecino Que la rubia loca Cuando entró a la pieza Y vio en un alfiler Se morfó la soga De jugar la ropa Que fue en el apuro Lo que me olvidé Si se ahorca No me paga Las que yo pasé Era un monodojo Que encontré En un árbol Una noche de hambre Que me dio pasar Me tiró un coquito Y yo que soy chicato Lanzarte en el curo Y la llevé al culico Sé que entré a la pieza Encendí la vela Sé que me di vuelta Para verla bien Era tan dulera Que la vi De un grito Lo demás fue un sueño Y yo me desmayé La aguanté de pena Casi cuatro meses Entre la cargada De todo el café Le tiraban nueces Mientras me gritaban ¡Ay! Pasarra sana Con el chimpancés Gracias a que un surdo Estico derecho Le regaló el lecho Cuando se iba al sal Y la redoblona De amurarme el uno Justo el treinta y uno Se la fue a tornar ¡Bravo! ¡Bravo! Seré recordado por el mal que le hice al tango ¡Bravo! Virginia, a ver Esperá Otra vez canta el tango Si vos sabés Que le regaló A un señor Al anciano ese Que yo hablo siempre De amigo mío De ochenta y un años Y el tipo Se lo hizo escuchar A unos amigos Y todos quisieron uno ¡Qué guay! Además me dijo Bueno De usted no voy a hablar Pero Virginia Vamos a ver ¿Están llamando al timbre? ¿Están llamando al timbre? ¿Qué? ¿El platillo? Llaman al timbre volante ¿Anclado en París o ventarrón? ¿Qué? ¿Anclado en París o ventarrón? ¿Ventarrón? ¡Beludo darle! Vale Venga Pues en vez de pie No está en París Y no otra ¿Anclado en París? ¿Quién era? Parece que Manuel Me pareció por la cara Manuel No, 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 no Viene el liceo Tango de 1931 Música de Guillermo Barbieri y letra en París Estoy Buenos Aires Extraño mirar Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Ya van para diez años que me viste cerpar a quienes temo en Marte, fútbol sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle, Corrientes, Sulipacha, Esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte, aquí estoy varado, sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver. ¡Tin, tin, 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 tin. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para diez años que me viste cerpar a quienes temo en Marte, fútbol sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¡Bravo, bravo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Familia, amenaza, Eners! ¿Para qué vivir si tu amor se fue? Yo no sé qué hacer cuando tú no estás. Ventarrón, este es un tango de 1933, música Pedro Mafia y letra José Horacio Stafolani. ¿Lo canto, ¿verdad? Sí. Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu tango, en las canviengues quebradas del tango, en la conquista de los corazones, si se da la ocasión? Entre el malevaje, ventarrón, a vos te llaman, ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. A pesar de todo, ventarrón, dejó Pompeya, y se fue tras de la estrella, que su destino le señaló. Muchos años han pasado, y sus guapetas, y sus berretines, los fue dejando por los cafetines, como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con sus derrotas, mordiéndole el alma, volvió el malevo, buscando su fama, que otro ya conquistó. Ya no sos el mismo, ventarrón, de aquellos tiempos, sos cartón, para el amigo, y para el maula, un pobre Cristo. Y al sentir un tango, compadrón, y retobado, recordás aquel pasado, las glorias guapas, le ventaron. Ay, Dios mío, cuánto he sufrido. Carolina, Carolina, juega, 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 con la pelotita. ¿Te hiciste caca? No, pero la molesta. ¿Te hiciste caca? Sí, Carolina. ¿Se hizo caca? Y la mamá que te revisa la mamá? Hace así, como se toca el culito, y no molesta la mamá. Lo ruga de vestido. ¿Quiere caminar, pobrecita? ¿No? Sí, a lo mejor quiere venir aquí a bailar. Carolina, ¿qué te refieres a nadie? Carolina, ¿quieres cantar? Mira, Alicia. Alicia, la toca. La Alicia, la pierna, ¿no? Es como la mire, la toca suave. La toca es cierta. Claro, porque está dormida. Eso por algo, ¿viste? Nada, Alicia. A ver, me la saca, ¿estás una? Bueno. No puedo cantar, pero bueno. ¿Por qué? No, porque estoy afibrado. No quiere ir al colegio. ¿Eh? No quiere ir al colegio. Está afibrado. Se puso secante. Me ponía secantes, mojados en los pies, para que me subieran las temperaturas y todo eso. No subía mucho, subía a 36, pero 37 y medio ya me quedaba en la cama. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por Bacchiano. Y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos. Que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amores. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba a mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas noches en invierno, me atodas del pasado, la soga del recuerdo. Pero siempre me he soltado, como un potro mal domado. Por Bacchiano y porque yo, que anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora, que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor. Que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba a mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé mil amores, que me van a hablar de amor. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me vine a hablar de tanta maldad. Pero está en la pelotita, la nena. Está en la pelotita. Está en la pelotita, ¿no? ¿No? Está en la pelotita. Está en la pelotita, ¿no? ¿No? Bueno. Bien, no hay más. A ver qué para cantar. Divertite que no. Cuidadito, ¿eh? Voy a levantar la alianza de neutrino esta. Bueno. Ahora, ahora. Sí, sí, sí. La tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores. Que apretarán los botones. Cada uno, cada día, hará de padre y de madre. De mujer y de hombre. Y los tres días que quedan, los habrán de utilizar para quitarse de encima la radiación general. Y cuando ya estaban, digamos, purificados, vino el viento del oeste y trajo otra vez la peste. Y hasta inexplicablemente había dos neutrinos. Que por la seriedad se podía pensar. Que los neutrinos por primera vez estaban en la tierra, la tierra será. Un hotel de lujo para los cuatro señores. Los dos neutrinos tenían un agujero negro que permitía viajar desde la tierra plutonio o de plutonio a la tierra. En quince o veinte minutos se abunde el conductor. Los neutrinos estaban muy asombrados que la tierra toda fuera para cuatro. Cuando los poderosos llegaron a percibir que el neutrino lo sabía, lo sabía casi todo. El neutrino claramente debía morir para no contar que había visto. Como cuatro humanos mataban la humanidad. El neutrino, escapándose al saberse perseguido, se metió dentro de la vaca. Y la pobre bajita se puso muy enferma. Y como trataba de imitar a los hombres. Los hombres la llamaban la vaca loquita. Y cuando se la comían, se volvían locos y morían. La tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores. Que apretarán los bolones. La tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores. Que apretarán los bolones. Lo peor de la historia es que las vacas rocas eran una comida de los cuatro de enbotón. Y colorín colorado este cuento terminó. Con la loca de la vaca baila 11 carnavales y todos los hombres muertos y los cachos del bodón. Vuelos, intoxicación, una tierra será un hotel de lujos para los cuatro señores que abretarán los motores. Casi baila, ¿eh? Casi bailó. Carolina quiere salir a bailar. ¿Tenés concierto, no? Sí. ¿No querés anticipar un poquito? Sí, tengo una canción nueva. ¿Sí? Sí. ¿De poemitas? Sí. Muy bien. ¿De poemitas? De nada. Se llama Voy por la vida buscando. ¡Ay, Santa Teresa de Jesús! Se han llamado al timbre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están llamando. ¿Qué? Llaman al timbre. ¿Quién le va a sacar? Me parece que había invitado a eso. ¿Quién es? No sé. ¿Quién es? No sé. Jorge. ¿Quién es? ¿Quién? Jorge. Ah, Jorge. ¿Dónde está Elena? ¿Jorge también? No sé. No, creo que es otro. ¿Me equivoco? No, otro Jorge. Un invitado. ¿Quién hay? Un invitado. ¿Dónde está? Ahora viene. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Bienvenido. Voy por la vida, buscando los caminos para el alma, y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma. Voy por la vida, buscando los caminos para el alma. Y encuentro muchos caminos. Y encuentro muchos caminos, pero ninguno del alma, tal vez ya no existan al mar. O tal vez los poderosos la retiran del mercado, que para tener un alma se necesite un millón. Y no ser amigo de un cura, o hacer el amor con Dios, como hizo Santa Teresa. Y me digo con tendencia, si ella pudo, podré yo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que los barquitos de papel es el de poemas, ¿no? Sí, de los poemitas, de los ochenta y un año. Un tango. Fumar, fumando espero. Fumar. Fumar es un placer, genial, sensual. Fumando espero, al hombre a quien yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo. Porque flotando el humo, me suelo adormecer. Tendida en la yezlonga, fumar y amar. Ver a mi amante, solicito y garante. Sentir sus labios, besar con besos sabios. Y el de bareo, sentir con más deseos. Cuando sus ojos veo, sedientos de pasión. Por eso, estando mi piel, es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca. Anda, que así me vuelvo loca. Corre, que quiero enloquecer de placer. Sintiendo ese calor, del humo embriagador. Que acaba por prender la llama ardiente del amor. Amor. Mi egipcio es especial, que olor es genial. Es mal. Tras la batalla en que el amor estalla. Un cigarrillo es siempre un descansillo. Y aunque parece que el cuerpo languirece, tras el cigarro crece su fuerza, su vigor. La hora de inquietud, de comer, no es cruel. Sus espirales son sueños celestiales. Y forman nubes, casi a la gloria suben. Y envuelta en ella, su chispa es una estrella. Que luce clara y bella, con rapido fulgón. Por eso, estando mi piel, es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca. Anda, que así me vuelvo loca. Corre, que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor. ¡Bravo! 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 ¿Puedes cantar, ¿no? Segunda parte. Sí, claro. No, no, pero que ya la he cantado. Pero es la segunda parte. Sí, la de mi egipcio, ¿no? Mi egipcio es especial, digo, porque dice, habla muy bien del fumar. ¿Un cigarrillo? Sí, sí, es que la fumar. ¡Bravo! 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 Todas las películas aparecen sumando todos. Sí, qué cosa, ¿no? La habían prohibido el tango este, no sé dónde. ¡Ah! ¡Qué bonita! No pongo nada ahí. Vamos a ver. ¿Lo dejo más? ¿Lo pones aquí? ¿Lo de aquí delante? Sí, es bien. ¡Pum, pum, pum! ¡No funciona! A ver, Marquesa. ¡Ah, qué tal, Jorge! ¡Bienvenido! ¿Estás muerido hoy? ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Gracias! San Juan y Buda Antiguo, y todo el cielo, Pompeya y al llegar al Terrapén, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero Arro Pampa, tu casa, tu vereda, tu balcón, y un perfume de yuyos y de alfalfa, que me llena de nuevo el corazón. Sur, perdón, y después, sur, una luz y almacén, ya nunca me verás como me viera, recostado en la vedriera y esperándote. Las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, toda muerto, ya lo sé. San Juan y Buda Antiguo, Pompeya y al llegar al Terrapén, tus veinte años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barro que han cambiado, y amargura del sueño que murió. Sur, perdón, y después, sur, una luz y almacén, ya nunca me verás como me viera, recostado en la vedriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella, por las calles de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, toda muerto, ya lo sé. ¡Viva! Puente Alsina, que si fuera mi regazo, de un zarpazo, la avenida te alcanzó viejo puente, solitario y confidente, son las marcas que en la frente, son las marcas que en la frente, el progreso que ha dejado, del suburbio revelado, que a su paso sucumbió, la noche de un turbio, de la más pasional, y entonces yo huérfano, el hijo del lodo, rodé por las calles, de aquel arrabal, puente Alsina, que al ser fuera mi regazo, de un zarpazo, la avenida te alcanzó viejo puente, solitario y confidente, son las marcas que en la frente, el progreso te ha dejado, del suburbio revelado, que a su paso sucumbió, donde está mi barrio, mi cuna maleva, el hijo del lodo, lo vengo a buscar, mi madre, mi barrio, que ya no responde, que digan adónde, lo han ido, muy bien Carolina, pateó la pelota, bravo, 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 bravo. Basta porque ahora tienen, una hora y media, de recital, de bodlonís, bravo, bravo, que da inaugurada la temporada de Poesía Clavecón da inaugurada la temporada, ¿no? ¡Sí! ¿Qué vamos a casar sin vacaciones? ¿Cómo disfrutamos? Sin pandemias sin erupciones ¡Mamma mía! Ahí sí que los psicoanalistas van a tener trabajo Cuando se acaben las desgracias naturales vas a ver la locura como lo va a invadir todo Tenemos que pensar que el hombre necesita sufrir, ¿no? Bueno, en realidad te van enseñando a sufrir cuando sos chiquito, cuando vas a la escuela A gozar no te enseña nadie O aprendes de casualidad o no conoces el gozo en tu puta vida Me deben 200 euros por la comida Claro Me ríes Me ríes Te enseñan a sufrir Yo me acuerdo que tenía un profesor de boxeo Se llamaba Oscar Casanova Que era un gran boxeador porque fue campeón olímpico sin que le pegaran un solo puñetazo en la cara Ese era mi profesor de patricio Y me llamaban el pulpo de patricio Pero el tipo me decía No hay golpes duros a menos que un golpe te pongas fuera de combate Que no hay golpe duro Que aunque te doliera no era duro porque no te había puesto fuera de combate Gran enseñanza Porque si no es para el boxeo y si no es para la vida y si no es para todo Qué bien que boxeaba que no le pegaron una sola trompada en la cara Campeón olímpico porque hice varias peleas Para ser campeón olímpico 15, 20 peleas Me hacía correr mucho el hombre Alredo de la cancha de baje Me hacía correr Me hacía que el boxeo no es solo pelar El boxeo no es solo pelar Vamos, corra Tenía razón el hombre Él hizo 15 peleas Y gané algunas por la resistencia Esa resistencia que ahora me falta Como usted confederá ¿Cómo me vine a molestar justo de la respiración, no? Yo era una telca casi de lí Estuve a un segundo del rey comuniel de los 100 metros A un segundo Después vino la juventud Alejandra mira incrédula ¿En qué? Alejandra mira incrédula Así de... Son otras épocas Ahora cuánto hacen los 100 Menaza ¿Cómo? Los 100 metros listos Ahora cuánto... ¿Cuánto tarda? ¿En 100 metros? No, en 50 Ahora en 4 Estoy muy acompañado Porque se me... Hay que acostumbrarse Se vive más años si te acostumbras a los deterioros de la vejez Es decir Si no le das importancia a los deterioros de la vejez Vivís más años Porque te das cuenta raro como te das cuenta Yo me miro al espejo y no me doy cuenta de nada Pero cuando camino a veces me doy cuenta que camino como un señor anciano como un viejo ¿No? Viste Medio así ¿No? Medio patoso se dice ¿No? Pero tiene que estar desolada la calle para que yo me dé cuenta Porque si hay gente en la calle Yo mantengo el tipo Y el otro día me preguntaron que cómo hacía para mantenerme tan joven Y yo le dije al tipo ¿Querés que te cuente la verdad? Me dijo No, no, la verdad No, no 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 Ahora viene el trabajo de Clemón Lorniz Che, cada día cantás mejor ¿Eh? Muy bien Más cuesta la voz ¿Vos sabés qué? Qué interesante lo que es la práctica ¿No? Porque vos estuviste siempre ¿No? Sí Y siempre cantaste pero ahora la tenés como está colocada la voz ¿No? Bueno yo estoy un poco fanfarrono estos días porque el otro día había dos cantantes de ópera que cantan como la puta madre pero para ellos cantan buenísimos que decían que yo que no yo le dije a la chica ¡Ah! Una taca de celos pues ahora me lo recuerdo Yo le dije a la chica del conjunto que quería dar clase con ella y salió el marido y dijo Menaza ¿Menaza ¿Para qué quiere clase? Si el Menaza tiene la voz con los padres perfecta vez ¡A la chica! ¡A la chica! ¡A la chica de celos! ¿Qué no está? No es que yo tenga la voz bien colombada que no es que la unidad pero el tiempo salió enseguida y dijo ¡No! Y se merece no necesitar clases Al final escribiste ese cuento que yo te dicté de del extraterrestre que viene de la Tierra y se lleva a una mujer de la Tierra a la... Escribí uno de las que tenían la cabeza alargada No pero escuchame una cosa yo te dije uno que es buenísimo el tipo viene a la Tierra ¿No? Y cuando se lo están por llevar de nuevo a la Estraradio se abraza a la mujer entonces aparece ahí en la quinta luna de Saturno ¿No? con la mujer Bueno, la mujer en 25 días estropea a todo el mundo aparecen los celos la envidia ¡Qué cosa! ¿No? Las peleas por el amor Bueno era la revolución soviética que los intelectuales pedían dos cosas el cambio de la lengua rusa porque decían que era una lengua de de los poderosos y Stalin le dijo ni hablar se volvería loco todo el pueblo ruso ve que era un dictador pero no era pelotudo ¿No? Entonces le dijo ¿Pero qué quieren? Entonces le dijeron el amor libre bueno entonces le dijo que sí duró un año ustedes lo averigüen ahí van a ver un año habían bajado la producción el 40% ¿Entendés? Y no por el amor sino por No por los celos la envidia que la querés ganchar vos me la quiero ganchar yo y no amor libre es como el amor libre de los homosexuales que yo estoy estudiando porque nadie estudia ¿No? La gente o aprueba o o o o rechaza pero no estudia yo estoy estudiando no hay parejas homosexuales primera aproximación porque en todas las parejas homosexuales hay un hombre y hay una mujer y con las chicas hay un hombre y hay una mujer es decir que bien podemos entregarle los chicos de la calle los chicos de la guerra los chicos de la prostitución porque van a ser buen padre y buen madre no van a ser dos madres esos dos padres ay Dios mío que esfuerzo claro porque viste es fácil estar a favor de estar en contra es muy fácil pero estudiar es muy difícil bien es muy difícil Messi ya hizo una de las suyas porque Pogestino lo cambió lo sacó de del campo y el tipo dijo que ni hablaba y ahora le dijeron a Pogestino a Messi no se toca a Messi se acabó y era buen entrenador Pogestino pero es ahora le dijeron en Londres se vive muy bien claro le dijeron así sí si lo vuelves a repetir ya pasa pero es que lo sacó del campo lo sacó porque qué sé yo porque correspondía faltaban 20 minutos 15 minutos es como no invitar amenaza a una fiesta viste qué juventud qué juventud qué juventud radiante qué juventud yo iba a una fiesta había 40 personas 50 personas al otro día todos los divanes de Buenos Aires hablando de mí por las cosas que yo hacía en la fiesta ya cantaban ayer en todo cómo bailaba ahora la conquisté bailando cómo te conquiste a vos yo vos como profesor ¿ah sí? sí estudiante fui a con unos amigos que me invitaron a estudiar Freud y ahí quedaste de frita tenías un pantalón gris y un blazer azul tenías un pantalón gris y un blazer azul yo me acuerdo que ella tenía la patita flaquita así que yo le decía que tenía patita de tero yo cuando quiero ver cómo pasaron los años le miro la pierna la fuerte ahora me dio una trompada y lo estoy volviendo que ella así me desmaya un voluntario un acto reflejo yo no le respondo porque yo respeto mucho el sueño de las personas claro, 50 ya cumplimos 50 años ¿no? sí más 50 años ¿ya boda de boda? sí ¿y ahora qué boda viene? ahora viene la latino ¿cuántos años faltan? 25 25 no, no a los 60 sí, a los 70 claro, faltan 9 años 9 años ¡felizia! sí, empecé un poema que dice vivir donde vivo es cosa fácil cada uno lo puede decir ¿qué? que cada uno lo podría decir eso ¿no? es una frase para la gente prefiere decir la otra frase mía ¿cuánto he sufrido? bueno, sí yo no puedo más ¿qué quiere decir no puedo más? ¿qué quiere decir no puedo más? la queza por hoy puede ser una coma un punto y seguido un pronto y aparte ah, sí un punto y seguido la ministra ya lo pone ya, ya ¿cuándo? o de vos vete se van realizando las cosas en el grupo ¿sí? sí tenía la ministra de agricultura sí se escapó y desapareció no está guardada con el COVID ¿dónde? está escribiendo pausía muchas cosas ah, sigue poesía sigue candidata que bueno también no tengan prejuicio porque un un ministro de agricultura no puede escribir poesía ¿en este país? ¿qué? ¿en este país? sí, en este país mira Pedro Llubera juez que es legista y qué sé yo y está estudiando para jueces el otro día me dijo que cada vez que consulta a un jurista argentino que hay varios buenos dicen lo que le impactó es que todos los juristas argentinos escriben poesía qué cosa, ¿no? con la ley, ¿no? bueno con la policía no pasa lo mismo no, se ve que hay supraestructura Alejandra se ha hecho pequeñita no se va a cambiar está cambiada ¿qué dices? que le toca hacer de tía ¿cómo? de tía tiene que hacer de tía bueno te felicito es un placer ¿tenés caso de tía o sos tía? hay una señora que dice que no quiere ser abuela que no quiere que le llamen abuela no quiere que le llamen abuela pero es que es abuela la gente es loca ¿no? porque si no tuviera nieto te llamarían abuela es como un insulto pero si tenés nieto qué barbaridad bueno ahora viene el concierto de Cremón Lonís a las ocho el sábado que viene más mañana ¿qué hay? mañana hay cumpleaños de norma amenaza mira con recital mostrate mostrate otra vez mira 83 años 83 años gracias 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 ¡Gracias!